¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el TLC de Pokémon Scarlet de Púrpura. Bueno, estamos ya aquí. Voy a ir a buscar los cartelitos. Este cuadro es perfecto. Este es un Growlithe de Hisui. Vamos para allá, a ver qué nos dice esta. Misión secundaria. Anda, no te había visto. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú eres? No esperaba. Deja que lo adivine. Vale, funciona. ¿Todo bien? Eres uno de los estudiantes que ha venido de campamento desde Paldea. ¿Cómo lo sabes? Por el uniforme. Je, esta villana es muy grande y la gente habla, ¿sabes? Vale. Me llamo Gamma. Soy una viajera a la que le gusta la fotografía un poco mucho. Este de aquí es Growlithe, mi compañero. ¿No te parece adorable su cuernecillo? Growlithe. Por cierto, sé que no viene a cuento de nada, pero ¿podría sacarte una foto? Sí. Bueno, chiqui. ¿Vas a dejar que una extraña a la que no conoces te haga una foto? Bueno, no sé yo... ¿Quién te diga que no? No me puedo mover. Parece medio espabilado. Me has caído bien. Por cierto, tengo pensado pasar una temporadita por aquí dedicándome a lo mío. Espero que, cuando hayas terminado de lo que tengas que hacer, vengas a hablar conmigo. Ah, que no me deja ahora. Creo que deberías aspirar a registrar por lo menos 150 Pokémon distintos en la Pokédex de Noloteo. Vale. Me voy a dedicar lo que os estaba diciendo. Me voy a dedicar a... A registrar Pokémon mientras busco los cartelitos estos famosos. Da lagazos, pero da lagazos de los buenos, ¿eh? Esto. Y no me están apareciendo ni siquiera Pokémon. Vamos a por ese Ekans. Diana de Plenskroll. A ver. Veloz, bolas... No se me han podido terminar, ¿no? Tenía noventa y tantas. Noventa. Aquí está. Vale. Estoy usando un dispositivo, un accesorio que subió un short muy guapo que tengo. Acumula cuatro tarjetitas. Pero claro, solo queda la primera cada vez que entiende la consola. Entonces, pues... Pues eso. Registrar el Nopokedex. Vamos a evitarlo. Añadir a mi equipo. No. Vale. Pichu Pikachu Raychu los tengo. Eh, no. Otro no. Tengo que ser Shiny, pero no eres Shiny. Listo. Intimitación. Paso de atacarle. Vámonos. Vi a ir por ahí a uno... Ah, mira. Ah, mira. Sin querer. Estaba pendiente de dónde estaban los... Los señores, estos. Vamos a capturar... Ah, no. Starly. Ya lo tengo, me pone. Pues nada. Pasamos de Starly. Lo capturé ayer. No me acuerdo. Ay, en rica. Jo, 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 jo. A ver. ¿Qué me dicen estos? Vamos para allá. Jo, 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 jo. Uy, vaya tembladera de pantalla. Estamos hiper rodeados de iones negativos. ¿Qué está diciendo esta? Me dan hasta ganas de comprarme todo el aire de noroteo. Fíjate lo que te digo. ¿Qué idea tan estupenda, en rica? Estaremos en el campo, pero... Se nota que fluye la sangre de Urbanita por tus venas. Ricardo. O sea, gracias por decirme esa verdad tan grande. Pero qué pareja tan rara, ¿no? ¿Va con un kimono? ¿Hay tanto dinero y tan poco tiempo? ¿Qué te apetece derrocharlo hoy? Pero... ¿Qué es esto? Déjame que piense. Ay, Ricardo. Este plebeyo nos está mirando. ¿Eh? ¿Un plebeyo? ¿Se ve ahí... ¿Se ve ahí con mi casco de oro? Ay, es verdad. Se te ve a la lengua que... Pertenece a un estreto social súper bajo. Plebeyo en vivo y en directo. Ay, madre. O sea, Ricardo... No sé qué hacer. ¿Crees que se sentirá ofendido si le pido que me estreche la mano? Si le pido un autógrafo... Calma, Enrica. Seguro que no muerde. ¿Pero qué me estás contando? Ay, perdóname. Es que... O sea... No estoy nada acostumbrada a tratar con la clase baja. No es culpa tuya, cielo. Siendo la presidenta de la inmobiliaria para el día, tienes tanto que hacer. Esto, disculpa, joven plebeyo. Serías tan amable de aceptar mi desafío a un duelo Pokémon. O sea, si me ganas, te daré parte de mi fortuna. No me dolerán... Prendas de marca en hacerlo. Ay, Enrica. Tú siempre tan rumbosa. ¿Cuánto te gusta dar oportunidades a la plebe? Jojojo, si aceptas mi desafío, plebeyo. Aquí te estaré esperando. Pues vamos a darle. Vamos a darle al combate. Y a la presidenta de atrás, vale. Más raso quedará todavía con lo que voy a arrasar. ¿Qué nos sacará? Para que se ponga así de chulo. Que no lo sé. Celebricidad enrica que deshacía. Lujo Ball. Un persian. Normal, eh. De canto. El que tiene Giovanni. Vale, pues vamos a hacerle un puntapié. Tiene solo un nivel 65. Súper eficaz. Vale, ha perdido. ¿Cuánto? No me he fijado. 17.000. Esta es buen dinero, eh. Soberbio. Eres un plebeyo fuera de lo común. No, no tomes la pecho, Enrica. Aun cuando pierdes, estás divino. ¿Sabes una cosa, plebeyo? La clave del dinero está en saber gastarlo bien. Sin duda. Quiero que inviertas esa recompensa en algo de provecho que te facilite la vida. Aprovecha tu patrimonio para seguir sacando provecho al dinero incluso después de gastarlo. Me pierdo aquí un poco, eh. Ricardo, ¿sabes qué te digo? Ahora... Que ahora me ha entrado antojo de ir a ver esas cascadas de paldeate. Lo juro, de verdad. Esas cascadas. Igual tenemos que ir a... Enrica, acabamos de llegar a un oroteo. ¿Ya quieres volver? Igual tenemos que ir a verla, eh. Para sacar más pasta. Tú si quieres una celebridad lo demás son tonterías. Claro, hasta no terminar el DLC supongo que no nos podremos ir de oroteo, ¿no? La verdad es que... Cambiar de mapa. Pulsa el botón LOR. Vale. Claro, y aquí... ¿Puedo ahora volar si quisiera? Sí. Vale. Es grandecito, eh. El mapa es grandecito. Y tengo que ir hasta aquí. Vale. ¿Yo qué iba a hacer? Yo iba a coger esto de aquí. Ir capturando Pokémonitos. Que me vaya encontrando. Que me llamen la atención. Un Putiena. Todavía no lo he cogido. Mira, tenemos ahí manzanitas. Igual para el... Luego Pokémon, ¿no? Que la evolución no va de Apli. Vale. Perfecto. Nuevo registro. Quitamos. Fuera de aquí. No hace la animación. Nos ha dado una manzanita. Una manzana dulce. Estar Lidia tengo. Que me he saltado por aquí. Anda, mira. Un... Fomantis, se llamaba. Ya lo tengo. Así que... Uguimos. Un Sentret. Creo que no lo tengo. Ay, mierda. Creo que le he dado al Putiena aquí. Ah, no. Este no lo tengo. Velozbola. Ah, me los están metiendo todos en la caja que no quiero. Atrapado. Era manzana ácida lo que necesitaba más, ¿no? Para... Para la Plin. Otro. No. Lo siento, amigo. Aquí igual me tengo que ir sin... Tienes una nueva recompensa. ¿Cómo era esto de las recompensas? A ver. La X. Llevo 100. Vale. ¿Esto qué? Buah, si tengo que quitarme todo esto... Apaga y vámonos. Claro, es que hay muchos... Que se repiten. Epa. Nah. De locos. Ya está hecho. Vale. Este lo tengo o no lo tengo. No me acuerdo si lo capturé ayer, si no lo capturé. Sí, lo capturé. Me voy a bajar de este. Porque si no, va a ser una tortura coger esto. Con tanto Pokémon. Ahí está el Uplink. Vamos a... Voy a capturarlo. Pero porque... Ahora hay que conseguir otro objeto para evolucionarlo de otra manera. Y como no sé cuántos tengo... Voy a cogerlo. Así más seguro ya... Tener otro. Zumo de Uplink. ¿Dónde estaba el otro objeto? Antiporalizador. Cógete. Un crítico. Mira, un Uplink. Pues vamos a cogerle, ¿no? Ya que estamos aquí. Y nos sale un hotel a cristalizado. Vamos a cogerlo que es buena experiencia. Voy a tratar de ir más de camino. Creo que ya de aquí tengo... Tengo todos. Así que... Es súper eficaz. Vamos a intentar capturarlo. Bueno, igual... Al ser segundo turno, la veloz bola no es tan eficaz. Ah, pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Pues mira, ya tengo dos Uplink. No quiero que me venga el Sentret. Ese lo tengo. De aquí yo creo que ya tengo... Me pierdo unas manzanas. Pues a ver si te pierdan los combates perdidos. Vamos para allá. Vamos a darle... Vamos a darle... Un tajado aéreo. Katapum. A Bellsprout, que estoy viendo allí uno al fondo. Creo que no lo he capturado. ¿Te vas a cagar? No quiero. Seguimos. Y perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Perfecto. Bellsprout, creo que no te tengo. Y tengo allí una... De estas... No. ¿Veis? No lo tengo, tío. Pues tengo que cogerlo. Me lo... Pide mi religión. Y ya está. Autorado. Mira. Sin tonterías. Bellsprout registrado. Es que no me acuerdo qué Pokémon tengo. No tengo. Realmente lo... Hice la Pokédex con... Con Karaklos, con Bella y tal. Y... Y luego he hecho alguna incursión. Y para de contar, no he jugado más al juego. Ni he probado el competitivo. Ni hacerme... Nada de nada. Eh... Esa es con la que luché. Vamos a coger este objeto. Anzana dulce. Otra Pokéball. Vale. Picadura. Zumo de Aplin. Zumo de Aplin. Una Superbola. Estoy tratando de fijarme en todos los Pokémon. A ver. Realmente... Manzana ácida. La tengo. Manzanita ácida. Spinarak dijimos que ya lo tenía. Ekans también. Hiper Pochone. Tenemos aquí otro combate. Vamos a hacerlo. Eso... En algunas zonas no he completado lo de todos los... Entrenadores. Debería ponerme una marca. Realmente para ver hacia dónde tengo que ir o no ir. Para no desviarme tanto. ¿Sabes? Ir un poquito a la historia. Lo que quiera hacer. Capro a todos y tal. Vamos a continuar con este. Mira, este... Tengo que registrarlo. Creo que este no lo tengo registrado. Ha sido... A ver. La verdad es que pocas mejoras le han ido metiendo al juego. Es una pena, ¿eh? Se ve el mismo aspecto. Hay un Pikachu, pero ya tengo... Y nada. Mira, tengo que ir ahí. Vamos a ver qué Pokémon hay aquí. De incursión. Un Citret. No estaría mal. No lo voy a hacer ahora mismo. Un Caramelito raro. Desarrollo aplicaciones. Vale. Me vas a dar algo, así que... Cuéntame qué me quieres contar. Buenas. Soy un desarrollador de aplicaciones ambulante. Veo que tienes un Smart Rotom. Te voy a añadir una nueva función muy guay. ¿De qué se trata? Se ha actualizado. Vincula el Smart Rotom a su funda. ¿Vale? Ahora, el borde superior... ¡Bah! ¡Chorradas! Me da igual. Tecnología abrumadora. Sí. ¿Y qué más? Déjala así. Vale. Tengo que ir por aquí. ¿El cartel al que se refieren será este? Sí. Ese es el primer cartel. Ahí no. Te ha asustado. Perdona. Cas, tranquilo. Ya te había dicho que nos veríamos aquí. Bueno, ya que estamos, le echamos un vistazo. Venga. La verdad es que yo ya me sé la historia, pero podemos leerla juntos si quieres. Hace mucho tiempo, un temible ogro se asentó en la comarca de Noroteo. Había establecido su morada en el monte que se alza junto a la aldea y allí aterrorizaba a todo aquel que osara aventurarse en sus dominios. Un buen día el ogro bajó del monte, preso de una furia incontenible y los desvalidos aldeanos se temieron lo peor. Pero tuvo a bien el destino que estuviera allí presente un notable trío de Pokémon. Allí presente un notable, ah, vale. Okidogi, Munkidori, Fezandipiti. Los nombres, ojito, eh. Ya con el fue Coco y es que le dirje, ojito. Los tres aunaron fuerzas para enfrentarse al logro y lograron expulsarlo del monte, de regreso al monte. No sin antes pagar por ello el más alto de los precios. Su enorme valentía se ganó el corazón de todos los lukareños que afectuosamente los bautizaron como los compatrones. Vaya nombre. El heroico trío recibió digna sepultura y en su lugar de reposo los aldeanos emplazaron unas estatuas en su honor. Eh, emplazaron, creo que lo dije bien, no sé. Si quieres verlas están aquí mismo, en el parque, las estatuas, digo. Sí, ya las vi ahí atrás. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Que el que mola de verdad en esta historia es el ogro, sí o sí. Un montón. Sabía que tú me entenderías, Nino. Fíjate que el tío les plantó cara a los tres a la vez, él solito. Eso sí que es tener valor. Ainz, supongo que es normal que la gente le dé miedo a un ogro. Pero yo no le veo el motivo. Cuando era pequeño, anda que no fui veces al monte, yo solo en plena noche. Y nunca me toqué con ningún ogro, ni una sola vez, eh. Para ogros los mayores, menudas broncas me llevaba siempre. Hombre, es que a quien se le ocurre. Esto, ¿no habíamos venido a hacernos una foto con el cartel? No tengo el móvil, ¿puedes hacerla tú? Vaya fotito. Ha salido muy guay. Se te da genial esto de las fotos. ¿Quieres probar? No, 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 no lo decía por eso. Yo solo, bueno, da igual. A lo mejor otro día. Si te soy sincero, todo esto del gambamento no me hacía ninguna gracia. Me tenía agobiadísimo. Pero ahora, no sé, lo mismo no está tan mal, ¿no crees? Está guay esto de salir de paseo por el campo y poder hablar con alguien como tú. ¿Te apetece hacer un picnic en el parque? Podríamos preparar unos bocadillos juntos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cosa? Menuda bestia parda. Miraydon, mi Pokémon Tura. ¿Qué dices que se llama Miraydon? ¿Y te lleva por ahí de un sitio a otro? Nunca había visto nada igual. ¿Y por qué sale a toda mecha la Pokéball en cuanto oye hablar de bocadillos? ¿Qué cosas? ¿Qué quiere un bocata? ¡Uf, qué ilusión poder conocer a un Pokémon tan guay! Está claro que eres alguien especial, además de fuerte. Pero a lo que vamos. Hay que seguir con los carteles. El siguiente está en el recinto del centro cultural. Está alejito desde aquí, pero es fácil llegar. Si vuelves a la villa y la atraviesas, llegarás a un puente. Crúzalo y solo te quedará subir la cuesta. Nos vemos allí entonces. Vale. Ya voy a ver lo de las estatuas. ¿Vuelve a la Pokéball? Claro que sí. Vale. Ya me saqué la foto, ¿no? ¿Eso será un entrenador? Ahí está, con patrones. No hay ningún Pokémon aquí, tío. Qué aburrimiento. Venga, ánimo. Aquí habrá que hacer algo. Qué cosa más rara esto, tío. Necesitarás unas prendas, como así. Vale. Vale. No voy a perder el tiempo para que no se saca el mapa. Y esto de aquí. Un Gyarados. Vale. Puedo ir. Capturando Pokémon por aquí. Otro Bellsprout. Pokémon nuevos. Bueno, tengo hacia arriba. Y ahí abajo. Tengo dos Pokéball. Ay, mierda. Un Starly. A ver, ¿me vas a dejar coger esto? Una Pepita. Un Magikardo. ¿Y qué es ese otro? Ah, es un Gupper. ¿Qué ha sonado por ahí? ¿Qué ha sonado? Un Caramelito. Cascada, eh. Ojito, cascada. Puede resultar interesante. ¿Quieres engancharte, tío? Este creo que no estaba, ¿no? Sí. Este sí estaba. Este sí, que aparte lo estuve buscando en Shiny. Este creo que no, ¿no? Sí, sí que estaba. Vale, este no. Y Bullprix tampoco. Así que vamos a capturarlos. Así. Unas evoluciones de medio. Y Sentred. Bien. Va bien la cosa. Va bien. Ah, venga, tío. No se ha estresado. Velozbol. Bien. Capturado. Dos Velozbolas y para casa. Vale. Vamos a ir a por Bullprix. Y a por Sentred. Vale, vale. Perfecto. A por Sentred, decía yo. A por Sido. Me suena... Uh, una cuevita. He visto una cueva. Vamos a por esa cueva. Biri Bimish. Vale. Eh, capturar. Vale. Perfecto. ¿Hay cosas chulas en las cosas? Sí, Dot. Venga, vamos. Para allá. Cállate. Una nueva recompensa. Tú eres mi recompensa. Un poco. Bullprix. Adelante. Vale, sí, se me escucha. Estaba comprobando que se me escuchaba. Correctamente. Pelo de Bullprix por dos. Lustroso y bello. Eh... Este... ¿Lo tenemos? ¿Aipom? No, no tengo aipom. No, tío. Aipom. Última baza ha fallado. Y... ¿Snavy? Pues ya hasta capturar, eh. Voy a huir. Este... Es Windhoof. Perdón. Es Windhoof. Vale. Perfecto. Es Windhoof. Voy a intentar otra vez el... El otro. Ahí estamos. Standard. No hay opción. Ya veo que no hay opción de la evolución de Standard. Yo no me acuerdo cómo se llama. A ver si no me haces gastar una. Vale. Perfecto. Tengo un... Este lado. Veamos. Veamos. Ay, no lo he visto Vi nada que fuera Paz mental ¿Y aquí qué? Geoduct Bomba lodo ¿Cuántos Geoduct, de Dios? Aquí te tiene que salir, ¿y si un Shiny? De Geoduct, porque la cantidad que hay no es más fácil para ese mío Vamos a enfrentarnos ahora a este Ahí está, vale ¿Somos los ogros? Si son las... Soy Raikiri, uno de los ogros ominosos Veloz cual relapongo y os haré retumbar Esto me recuerda a lo de las tres tías de... De la Zeus Raichu ¿Qué nivel? 75 A ver, soy nivel 100, pero... Debería... Debería cambiar un poquito, ¿no? No tengo... Nada así... Bueno Malo será que me mate, ¿no? ¿De un puntapié? ¿O de un hidroariete? ¿O de un hidroariete? ¿O de un hidroariete? ¿O cambia? Estas... Va, pero no he matado una igual La electricidad cistática me ha paralizado ¡Qué rápido! ¿Vale? Probopass Vamos a cambiar... A mi Auskarada Más que nada porque está paralizado Probopass Truco floral Uff... Y eso fue crítico, ¿eh? Otro truco floral Otro truco floral Vale... Y otro crítico, ¿eh? ¿Qué me saca ahora? Bicabol Este era eléctrico ¿Eléctrico qué? No acuerdo Es que no tengo nada bueno ¿Eléctrico a cero? Vamos a sacar esto Y un lanzallamas, ¿no? No acuerdo... Eléctrico bicho, ¿no? ¿Era bicho? Sí, sí, sí Bicabol es el de a Lola Sí, es bicho Más que me traje al equipo bien Caja... Me traje al equipo bien Electrocañón... Es que le dio en Gevitas el ataque Que rico, ¿no? Ahora me traje al equipo bien Vamos a cambiar, es que me da Luxray, vale vamos a mantener, Namstagramas y este que es nivel 76, campo eléctrico me da igual Le he matado al siguiente, por suerte tengo buen nivel No sabía yo esto de estos combates, yo es que me he spoileado muy poco Vale, he traído la deshonra del clan y puedo hablar con ella He hecho cuando estaba en mi poder, no me arrepiento de nada Joder macho, que pesado, no? Vamos a quitar al bailarín, no, bailarín, fuera A ver, vamos a quitar a este, movemos, por es que le dirje La verdad es que aquí, que te salga un Geotude Shiny con la cantidad que hay, tomándote un buen bucata Tiene que ser fácil No tío, siempre me confundo Voy bastante bien Pero que hago, que hago? Este es el Kricketude No tengo O es nuevo Lo tengo Kricketude 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 Paso, voy a pasar. Hasta de verlo. Trozo de estrella. Antídoto. Revivir, pelo. Es que es tan fácil desviarte aquí, tío. Mira, este anda que no me costó a mí encontrarlo. Hay un riolio ahí. Este anda que no me costó a mí encontrarlo, tío. No me aparecía ni para atrás. Es un riolucito. Nah, pero este ya lo tengo, en verdad. No sé para qué me tengo en combate. Si fuese sin querer, pero esta vez, la verdad es que fui yo a por él. Bambú pequeño. No quiero que vengas... ¿Este es nuevo? No me acuerdo si este es nuevo. Sí. Mis ganas de que sea nuevo. Hay tantos, ¿no? De los nuevos. Bambú pequeño. Esto por aquí. He visto una cueva ahí rara. No. Un sandlash. ¿Qué me dan aquí? ¿Eh? Para todo esto, este lo... Lo teníamos ya en el juego. Ok. ¿Qué decís? Yo diría que no. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que está trastralizado? ¿Es tipo hielo? ¿Es tipo hielo? No, tipo hielo. Tipo acero. Vamos a darle un lanzal de a más. No es muy eficaz, pero bueno, claro. ¿Qué tipo? Es que no me sé eso Pues tengo a Sun Slash Pues vamos a por Sun Slash Te puedes atrapar, amigo Te puedes atrapar, díselo tú, amigo El que está en el chat, díselo Ahí está, como se lo has dicho tú Se ha capturado Bien dicho Ya está Vamos a por un Sandrium A ver, mote, no quiero añadirlo Fuera Registro, no me quedes A ver, Sun Slash Salen aquí demasiados en las cuevas del clon Porque la cueva de antes ya con los Geodude Ya me pareció Vendría por un Saini aquí Un buen Bokata Te pone esto de Saini en cero coma Si ya este juego parecía que salían bastante sin hacer Bokatas Sin necesidad de mucho esfuerzo Ya te salían bastante Saini's Ojito Vale Aquí hay otra cueva o algo No, he encontrado una limonada Caramelo raro Caramelo raro ¿Qué Pokémon era? Ah, era un este Vale Vale Pues tengo que investigar lo de las cuevas Porque tal y como lo he entendido A ver, aquí, que dije Estudiante paldea Te comento Resulta que mi pasión es hacer sillas Intiene de pasión hacer sillas Perfección de una silla ¿Me podrías enseñar un mantel para inspirarme? Pues sí Mantel de enseñador Paldea Diseñas como este Venga Al lío ¿Para qué quiero yo una silla, tío? ¿Para qué quiero? ¿Sillas? ¿Me dan algo en lo del picnic Por poner cositas distintas? No me acuerdo Manzana, venga Pues bien Wasabi también Me tomo el descanso Para quitarle la paralización a A Quas Eh Quaslid No Ostras Cuacuabal Y ya está Eh Tengo que subir Vamos a hablar con esa ¿No? Pues poco me de Comenta Caramelo M Me viene bien Llanto falso Vale Acopiable Acopiable El cartel está aquí Así que ya me viene el otro No viene Ahí está el segundo Cuesta un poquito Encontrarlo No, no La verdad es que No, me lo marcas en el mapa No, no es complicado Amigo Te he vuelto a asustar Jo A estas alturas tendrías que saber Que te estoy esperando Cerca de los carteles Vamos a leerlo El ogro tenía Tenía en su haber Cuatro enigmáticas Y relucientes Máscaras Cada una de ellas Eh Confería Un poder especial Al garrote Que blandía Con cada Máscara Verdosa Podía Restaurar La lozanía De la vegetación Marchita Con la máscara Rojiza Podía avivar La llama De una vela Y convertirla En rugiente Oveera Con la máscara Azulada Podía frenar En seco El curso De los ríos Con la máscara Grisácea Podía quebrar Sin esfuerzo La roca Más dura Antes De su triste Caída El trío De compatrones Fue capaz De hacerse Con tres De las máscaras Fue capaz De hacerse Lo que minó Notablemente Las fuerzas De logro Esto que es igual Que código cero ¿No? Que le metías Los discos Y cambiaba El tipo La máscara La máscara Que robaron Los compatrones Está expuesta En el centro Cultural Sé que En la villa A todo el mundo Le da mía De logro Pero a mí Me cae bien No solo era fuerte Sino que además Se mantuvo Siempre en sus trece Aunque todo el mundo Le diera la espalda Siempre Lo he admirado Desde que era Un crío Me gustaría Ser tan guay Como él Corín Siempre ha estado Sacándome Las castañas Del fuego En todo Hasta en la academia Ojalá fuera Lo bastante fuerte Para bañármela solo No quiero tener Que depender Más de nadie Quiero valerme Por mí mismo Y cuando lo consiga Espero poder Hacerme amigo Del Ogro ¿Otra foto? Habíamos venido A hacernos una foto Casi cuando tú quieras Vamos Vale Queda el último cartel Por cierto Conoces el monte ogro Donde según La historia viva Quien tú ya sabes Vivía aquí en tuya Sabes Pues Es por ahí Solo hay que subir El camino Lo que me apetecería Verle Te apetecería Ver la casa La llaman Gruta del pavor Venga vamos Ah que bien Que quieras ir No sabes Las ganas Que tenía De enseñártela Tú sube Por ahí Un buen rato Hasta que veas Una bifurcación Con dos carteles A la izquierda Hasta el paso Del averno Pero si giras A la derecha Llegarás a la gruta Del pavor Me voy adelantando Tres para arriba Vale Vale pero Y el tercer cartel Estará allí Porque eran tres carteles A la gruta del pavor Por algo me lo dicen Esto es de aquí Bienvenido No lo veo Va a ser la caña Un juego muy divertido Poderos participar Una vez empiece El festival Ah es verdad Había como minijuegos No de carreras O algo así Vale ¿Por dónde tenía que subir? Por aquí ¿Algún Pokémon Más capturable? ¿Qué es esto? Ah pero estos son Nada Estos ya los tengo Pero el que no tengo Es el Timbur ¿Verdad? Pero que este No lo tengo No me suena Efectivamente No me sonaba Muchas veces Mi memoria falla He usado una de los buenos De 10 minutos Amigo Puedes lanzarla ya Bien A ver Quería 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 Realmente Ver Los tres carteles Antes de dejar El capitulito Por aquí Pero bueno He capturado Bastantes Pokémon Es un vídeo Bastante largo Yo creo que Lo vais a ir dejando Por aquí Chavales Y nos vemos En el siguiente Vale Lo voy dejando Por aquí Me voy a bajar Vamos a guardar Y nada Chavales Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis 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 No me falléis